Es terminar de conocernos, terminar de adaptarnos a lo que el profe nos pide y la verdad el profe y su cuerpo técnico están en una disposición muy buena, creo que nos ayudan en todo adentro y fuera de la cancha, entonces el equipo está muy contento, estamos cerrando filas y estamos, como repito, lo único que queremos es ser campeones y estamos apuntándole a eso porque es lo único que nos queda a nosotros. Y después de mostrarlo partido a partido que lo vamos a jugar como una final.